La existencia ha ido sumando críticas y ya se propone que sea reemplazada o complementada con otros mecanismos de selección. En algunas casas de estudio sugieren que la admisión sea mediante entrevistas personales o exámenes fijos por especialidad que permita conocer el vínculo con la futura carrera. Vamos a hablar sobre este tema, estamos junto a Verónica Santelises, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, que ha estudiado además en profundidad este tema. Verónica, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí hay dos miradas, los más críticos dicen la PSU no sirve, busquemos otro sistema de admisión. Hay otros que dicen la PSU sirve, pero hay que complementarlo. Hay tres miradas en realidad, porque hay otros que están solo con la PSU y dicen no, está perfecto, introducir otras cosas podría irle generando distorsiones a este mecanismo de selección. ¿Cuál es tu posición? Y luego ya profundizamos en qué mide la PSU, cuáles son los desafíos, etc. Mira, hoy día es importante tener en cuenta por lo menos tres elementos, ¿cierto? Hoy día la selección es importante para un porcentaje de los alumnos que ingresan a la universidad en forma directa, pero no lo es para todos, ¿de acuerdo? Del total de alumnos que tenemos hoy día postulando al sistema de educación superior como un todo, podemos pensar que alrededor de un 30, quizás un 25% está siendo realmente admitido por las instituciones de educación superior, el resto en realidad logra ingresar a donde ellos quieren. Por lo tanto, este tema de la admisión y de la selección es muy interesante, es importante, genera muchas tensiones y muchos conflictos, pero no es relevante para todo, todo, todo el sistema en forma directa. En forma indirecta sí lo es porque manda señales al sector secundario que son muy importantes. O sea, los colegios se estructuran, sobre todo en la educación secundaria, como dices tú, en torno a la PSU. Así que por más que un joven el día de mañana vaya a rendir la PSU porque la necesita o no la rinda porque no la necesita, de todas maneras en el colegio ya hay una estructura que está fijada por esta prueba de selección universitaria. Y hay mucho de la conversación y de la discusión y de la orientación. El futuro de los alumnos, su planificación en la práctica está impactada por esta discusión nacional. Ahora, en un sistema de admisión a uno le interesa la literatura, las prácticas hoy día internacionales están puestas en cuatro pilares importantes. Uno es que los indicadores de admisión, los instrumentos, como tú hablabas de la PSU, también tenemos hoy día el ranking de educación secundaria, tenemos las notas que se ponderan también alrededor del 20%. Entonces, esos indicadores de admisión en su conjunto, en la forma en que se procesa, nos den una medición que prediga cómo ese alumno le va a ir en la universidad y después en la vida laboral. Pero también queremos que sea un sistema eficiente, eso quiere decir que logre hacer el trabajo que necesita hacer. Esta predicción, este ordenamiento para la selección, lo haga de forma eficiente, con los recursos adecuados, no sea excesivamente caro, pero además sea transparente para todos los alumnos que en algún momento quisieron, pensaron, soñaron con poder ir a la educación superior y lo haga de forma equitativa. Por lo tanto, son cuatro los objetivos que tú hoy día en un sistema de admisión moderno estás esperando que ese sistema cumpla, que sea predictivo, que sea eficiente, que sea transparente, que sea equitativo y nosotros le agregaríamos un quinto además que mande buenas señales al sistema secundario. De esos cinco objetivos que tú enumeras, ¿cuáles cumple y cuáles incumple la PSU? ¿Es suficiente para cumplir los cinco objetivos o falta otro tipo de mecanismos que complementen o habría que cambiar y repensar la mirada? En general, en Chile hemos sufrido en los últimos diez años, diría yo, un cambio en el sistema de admisión que no hay que desconocer. Si bien hace algunos años teníamos un fuerte énfasis en lo que era la prueba estandarizada y solamente la PSU, en los últimos diez años, fuerte en los últimos cinco años, han habido innovaciones en lo que es el sistema de admisión común todo en las universidades selectivas, impulsado fuertemente por la adopción del ranking a nivel de la admisión del CRUCH, pero además por programas de admisión equitativo, como se le llama hoy día, hasta hoy día, digamos, a nivel institucional y a nivel nacional. Tenemos las iniciativas como el Propedéutico de la Universidad de Santiago, que se ha extendido en otras instituciones, la iniciativa CIPE de la Universidad de Chile, Talento e Inclusión, en donde se consideran otros antecedentes, además de la PSU, además de las notas, además del ranking. Hay una importante consideración del nivel socioeconómico del alumno y de otras habilidades de esos alumnos. Yo ahí entiendo también que la idea es poder emparejar un poquitito la cancha, que viene muy dispareja desde la base de la educación, desde los inicios, digamos, del sistema, pensando en que de pronto la PSU por sí misma, cuando solo se tomaba en cuenta la PSU, antes la PAA, iba como reproduciendo esta desigualdad y esta segregación. En Chile sabemos que con el sistema que tenemos, en general, cuando revisamos cualquier medición, los colegios de élite tienen supuestamente mejores competencias, por lo menos las que son medidas, porque es discutible si es que en realidad son mejores competencias, eso es un aspecto un poco más profundo, que aquellos que van a colegios vulnerables. Esto en regla general, por supuesto que hay excepciones en uno y otro de los sectores. ¿Tú crees que se ha conseguido, en el nivel que estamos, esta mirada, que es una de las que se pueden poner como requisito para saber qué quieres medir a la hora de que la gente postule a la educación superior? Porque puede haber otras. Podemos hablar de las habilidades, de qué tan resistente a la presión va a ser una persona, si efectivamente son predictores del desempeño futuro. Pero en términos de reducir las desigualdades y emparejar la cancha, ¿estamos bien en el sistema de admisión actual con PCU, el ranking de notas y el ranking por tu posición finalmente en el colegio? Lo que se ha visto en general hoy día, en Chile y también en otros sistemas de admisión en el mundo, es que si tú pones demasiado énfasis en pruebas estandarizadas, lo que tiendes a observar son un incremento en las desigualdades. No nos pasa en Chile, nos pasa en todos los lugares donde las pruebas estandarizadas han llevado mucho porcentaje de la admisión. Creo que eso pasa en PCU, pasa en CIMSE, por diferencias en el nivel educacional secundario, pero además por los recursos que ponen las familias en torno a la preparación y al acceso a la educación secundaria. Entonces, eso exagera aún más, intensifica aún más esas diferencias. En Chile hemos hecho esfuerzos, sí. Hemos mejorado en algunos aspectos, hay algunas iniciativas que están funcionando mejor, otras que no han dado tantos frutos como uno hubiese esperado. Yo creo que todos los esfuerzos valen, pero que queda espacio por mejorar. Y si hay algo que rescatar de nuestro sistema de admisión, es el hecho de que sea un sistema centralizado, organizado, que reúne a 33 instituciones hoy día de educación superior, y que lo hace transparente, especialmente para alumnos que van a acceder a la educación superior por primera vez. Eso es una característica propia de nuestro sistema y que creo que hay que resguardarla y ojalá potenciarla. Por tanto, ¿no sería bueno avanzar a mecanismos complementarios como, no sé, entrevistas personales a los alumnos en cada una de las casas de estudio? Porque ahí dependería mucho del criterio de cada casa de estudio. El tener pruebas específicas para determinada carrera en determinada universidad, ¿tú crees que eso sería un retroceso en términos de transparencia y este control central que tú destacas dentro de cómo se produce nuestro sistema de admisión? Cada una de esas iniciativas de la práctica tiene beneficios, como podría ser a lo mejor un mejor calce, un mejor ajuste entre lo que es el perfil del alumno que está postulando y la misión que tiene la institución en particular, ¿cierto? Cosa que hoy día en Chile no necesariamente se está logrando en forma tan precisa. Por ejemplo, tener entrevistas o tener un ensayo donde el alumno pueda explicar sus intereses, etc. Pero se podría complementar la información que hoy día se usa para decidir lo que es la admisión, incluso a través de este sistema organizado y centralizado. Se hace hoy día en otras partes del mundo, como es en Inglaterra, por ejemplo, o en Estados Unidos, un conjunto de las universidades de la costa este se han organizado y ellos recogen, se ponen de acuerdo y dicen vamos a pedir un ensayo, vamos a pedir información sobre las actividades que los alumnos han hecho en educación superior. Queremos saber además cuántos alumnos del colegio X están viniendo a la universidad o a otro tipo de institución de educación superior. Queremos saber cómo es el índice de pobreza del área geográfica de donde está postulando ese alumno y esa información se pone a disposición de todas las universidades a las cuales está postulando ese alumno. Lo sigue haciendo el sistema centralizado, pero a lo mejor la ponderación más específica la hace cada una de las instituciones de educación superior con cierto grado de discrecionalidad. Ese grado de discrecionalidad también se puede acordar. Pero tú dices que en el fondo hay formas de avanzar en tener mecanismos complementarios a la PSU que no significan sacrificar la transparencia. Y no, exactamente, no significa, por un lado sacrificar la transparencia y por otro lado sacrificar la forma organizada y centralizada que hemos logrado tener en Chile. Ahora, tengo yo, tú hablabas de la capacidad predictora que puede tener o predictiva que puede tener la PSU para saber si es que un alumno va a ser finalmente un buen profesional en el futuro. Tiendo yo a dudar de la capacidad de predicción que tiene cuando tú empiezas a ver la deserción que tenemos en las universidades, cuando ves, no sé, alumnos que pueden estar agobiados, alumnos que se cambian de carrera, alumnos que a lo mejor incluso terminando la universidad, incluso con buenas calificaciones, terminan trabajando en algo que no estudiaron. ¿Es realmente un buen predictor la PSU para saber si alguien va a ser un buen estudiante? Y además, aquí se me queda súper cojo un ámbito que, según todos los expertos, por los tiempos en los que vivimos y el siglo XXI es súper relevante, que son habilidades más bien blandas, que no son básicamente las que están en el currículum del colegio, que no son las que mide la PSU y que tienen que ver con otro tipo de condiciones, la flexibilidad, el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación, el trabajo colaborativo, que son cosas que esta prueba uno ve no mide, esta prueba mide conocimiento. Estoy hablando del test que uno llena, digamos, que los estudiantes llenan. Efectivamente, tú tocas en varios temas que tienen y en la práctica se encuentran, lamentablemente, con dificultades metodológicas en el estudio. Cuando uno habla de validez predictiva, estamos limitados un poco por las cosas que podemos medir. Y en ese sentido, lo que generalmente se usa para hablar de validez de predicción, sobre todo en Chile, hemos mirado notas. Notas solamente de primer año. Hemos hecho algunos esfuerzos por mirar notas un poquito posteriores. Pero, idealmente, nosotros quisiéramos mirar, por ejemplo, si los alumnos persisten en las opciones que ellos han tomado en su carrera, en su institución, o si se titulan, o si se gradúan. Fija, esos estudios son mucho más escasos. No hay seguimiento. No hay un seguimiento longitudinal. Hemos hecho algunos esfuerzos. Existen algunos esfuerzos aislados. En general, la PSU está a nivel internacional. Es demasiado mejor, pero tampoco es demasiado peor con respecto a lo que hacen otras pruebas como la SIT en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, las habilidades blandas a las que tú te refieres, uno quisiera poder medirlas y compararlas, trabajarlas en su habilidad para predecir cosas del mismo tipo, como esta habilidad de encontrar trabajo, de tener buenos desempeños en el área laboral. Por ejemplo, no quieres predecir nota necesariamente con este tipo de habilidades. Cuando se han estudiado, la capacidad de predecir nota no es demasiado fuerte. Significa, entonces, que si tú vas a medir habilidades blandas, habilidades del siglo XXI, lo estamos midiendo porque queremos relevar otro tipo de habilidades, no necesariamente porque queramos predecir y con eso vamos realmente a predecir mejores notas en el primer año. La deserción y la persistencia, los problemas de deserción que hoy día vemos en Chile, pienso, los estudios que hemos hecho muestran en la práctica que tienen que ver no solo con el proceso de admisión, sino que también con el proceso, creo yo, de toma de decisiones que tienen los alumnos antes del proceso de admisión. Esto es un punto importante a relevar, creo yo. El proceso hoy día de decisiones de los alumnos está muy concentrado, decisiones con respecto a sus carreras, a sus instituciones, donde van a estar estudiando muy concentrados en el cuarto medio, y digamos que casi es el final del cuarto medio, tiende a ser una decisión que por lo que estamos viendo hoy día en terreno, con los alumnos de tercero y cuarto medio, queda muy relegada al periodo entre diciembre y enero. Cosa que en la práctica no juega a favor de los alumnos, no están tomando decisiones informadas, es un proceso que uno quisiera, se iniciara mucho antes, mucho más conectado con lo que son sus intereses, sus habilidades, te fijas, y que pudieran ir explorando alternativas, ojalá desde primero o segundo medio. Sí, me parece interesante eso, porque es un poco lo que yo te decía, hasta qué punto puedes predecir la tasa de éxito o fracaso cuando tienes niños o estudiantes, jóvenes, ya adolescentes, si tú quieres que llegan sin saber lo que les gusta, lo que no les gusta, cuál es la decisión, igual no. Y también con cierta distorsión, siento yo, que se produce en esa elección, cuando tú tienes un mecanismo de selección como la PSU. Esto es un poco la misma discusión que se ha hecho en la educación básica, que no sé si se puede trasladar a la educación universitaria, probablemente todas las buenas universidades del mundo hacen algún tipo de selección, porque tampoco se trata de abrir las puertas y que venga cualquiera, de alguna manera tienes que filtrar. Pero mi pregunta es si la PSU no se mal utiliza, al igual que el CIMSE, para ir construyendo un prestigio bien o mal ganado por parte de las universidades. Porque aquí también las universidades se aseguran a los mejores alumnos de entrada, y no es raro que las que se aseguran a los mejores alumnos terminen siendo las mejores universidades, porque esos niños vienen con un capital cultural y con un conocimiento mayor. Me pregunto si no se debiesen abrir más vías, como se ha tratado de hacer vía ranking, para que niños que no fueron tan favorecidos puedan ingresar y para que las universidades no se aseguren de entrada con una selección, un descreme, que les permita entonces ir construyendo esta idea de prestigio que es bien cuestionable, porque es bien cuantitativa. Se trata aquí de cuánto puntaje tengo, de cuántas notas tengo, de cuántos titulados tengo, pero no de cuántos profesionales que realmente les va bien en el futuro, que son felices, que son integrales. Hay como una dimensión olvidada de la educación, de la integralidad, siento yo, de las personas. ¿Cómo ves tú eso? ¿Se puede incorporar algo así a la educación superior o no? Porque ahí ya te llegó la cancha de dispareja, porque eso se tuvo que hacer antes. En la práctica hay interés por abordar el tema al que tú te refieres. Yo creo que hoy día hay mucho espacio y mucha discusión en las instituciones de educación superior, al interior de lo que es el sistema unificado de admisión, por el mismo tema que tú planteas, por tratar de hacer más inclusiva las instituciones selectivas, o que se han ido incluso siendo más selectivas con el tiempo en la medida en que la admisión se usó basada en un PSU y que ha habido recompensas monetarias por buenos puntajes PSU en cuanto a financiamiento de las instituciones. Creo que hay mucho espacio para avanzar en ese camino. Algunas de las alternativas que estamos mirando, que estamos discutiendo, se han probado en otros países. Algunas de ellas, por ejemplo, han llegado al extremo de no considerar pruebas estandarizadas o dejarlas como una opción del postulante. ¿Qué resultado ha tenido eso, por ejemplo, cuando uno piensa en la renuncia total de la prueba estandarizada? En la práctica hay que considerar que vas a tener que hacer selección, como tú decías, de alguna u otra manera, ¿cierto? Y en ese sentido hay una discusión abierta con respecto a qué otros indicadores y cómo vas a ponderar esos indicadores si es que no queremos perder esta transparencia de la que estamos hablando y esta fuerza de trabajar todos juntos en un proceso de selección unificado, digamos, que quisiéramos preservar del sistema chileno. Lo que pasa es que ahí, Verónica, suena como bien lógico, digamos, desde el sentido común. No tengo idea cómo se prueba esto en el mundo ni cómo ha rendido. Pero suena lógico que si tú, sobre todo en el escenario que tú me dices, cuando me dices la decisión, muchas veces los jóvenes la toman un poco apurados y en realidad no saben mucho. A lo mejor lo mejor aquí es una entrevista que mida cualidades y habilidades más blandas, etc. Y una prueba, pero específica para la carrera que tú vas a estudiar. Y te voy a poner, perdón el ejemplo, pero cuando uno estudia periodismo, no sé, que te pidan un porcentaje tan alto de matemáticas a lo mejor no se condice tanto con lo que después tú vas a hacer. A lo mejor el concepto que tú tuviste como estudiante es muy distinto a lo que después te vas a topar. Si tú pasaras por un filtro de una entrevista donde alguien te preguntara sobre tus, no sé, expectativas, sobre tus cualidades para ser periodista y luego una prueba que tomara en cuenta esas habilidades y los conocimientos que se requieren para esa carrera en específico, tal vez solucionaría ambas cosas. Que por un lado te quedes con estudiantes que estén más motivados, que a lo mejor puedas ir introduciendo más conocimiento, pero sobre una mejor base. Y a la vez le vas respondiendo la duda a ese joven que no sabe mucho qué estudiar, porque tiene un concepto en la cabeza, pero que no se aterriza muy bien a la realidad. ¿No será esa la mejor forma? Desde muy al sentido común. A ver, hay experiencias como las que tú describes, y ves, por ejemplo, en Japón. En Japón es conocido, hemos estudiado la experiencia en Japón, donde la práctica, cada carrera y cada institución tiene un set de indicadores de admisión, tiene una batería de pruebas particular, individual, lo que hace sumamente difícil la postulación para los alumnos que quieren, porque necesitan navegar, aprender, estudiar cuáles son los indicadores de admisión en cada una de las casas de estudio a las que podrían eventualmente postular, ¿cierto? Además es muy caro, porque esos procesos los tiene que financiar a alguien, generalmente el costo se pone en el postulante. Claro, cada universidad cobra. No estoy diciendo que no tenga beneficios, exactamente tiene beneficios como los que tú describes, se conoce a lo mejor mejor el perfil del alumno, sus intereses, se puede tener una evaluación más fina de sus capacidades orales, sé que te interesan las capacidades orales, o su capacidad de escritura, si es que eso es lo que vas a enfatizar en el currículum, ¿sí? Pero tiene su costo, su costo en complejidad, en menor transparencia, y en mayor costo económico. Que hemos visto, por lo tanto, ahí es importante situarse en que estamos hablando de un proceso de admisión que es a gran escala. Cuando decimos de gran escala, hablamos de más de miles de alumnos, los que estamos además tratando de evaluar o de medir a lo largo de Chile, ¿cierto? En todas las zonas del país, zonas geográficas del país, lo que conlleva su dificultad logística, que no son menores, cuando hoy día el DEM retiene incluso que llevar cuadernillos de PSU en bote, en lanchones, digamos, isla por isla para que alumnos de las islas alrededor de Chile, por ejemplo, tengan la posibilidad de postular. Las entrevistas son interesantes en el sentido de que te dan una visión completa del postulante en la medida en que lo que hemos aprendido es que esa evaluación, esa entrevista, en general se haga por dos personas. Una persona que sea experta en lo que significa la entrevista en términos metodológicos, cómo hacer buenas preguntas, cómo no introducir sesgo en las preguntas que uno está haciendo, pero además lo que hemos visto es que funciona mejor tener un experto en el área de contenido, por lo tanto, tener una persona que sabe de periodismo, que sabe cuáles son las habilidades importantes para desempeñarse como periodista, por ejemplo, también esté presente en esa entrevista. Tener dos expertos en una sala por cada entrevistado en la práctica te encarece muchísimo y tienes que traer a todos los postulantes, ojalá, a un lugar de entrevistas, lo que también incurre ese más costo ya sea para el postulante o para la institución. Ya, me queda claro, Verónica, para ir cerrando, que por sí mismo un sistema así tiene demasiada complejidad en tiempo, en plata, en recursos que se deben destinar, pero a lo mejor la propuesta que algunos hacen, que es la que hemos visto también en los medios, tú podrías filtrar de alguna manera o seleccionar a través de la PSU y luego hacer este proceso adicional que complemente y que de alguna manera corrija esas distorsiones que la PSU puede entregar. ¿Sería como lo más sensato una mixtura en este caso? Si tú tuvieras que optar en el fondo por algún tipo de selección ideal para Chile, para nuestro contexto, si en Japón lo pueden hacer maravilloso, pero no somos Japón, claramente. Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Yo creo que sí podemos avanzar en complementar la información que hoy día estamos considerando en el proceso de admisión con información de distinto índole, que nos hablara tanto de las habilidades del postulante, de sus intereses, como del contexto del cual proviene, porque eso te permite también avanzar en equidad, ¿cierto? Las escuelas de las cuales vienen, de las zonas geográficas de las cuales vienen, ojalá preservando y trabajando todos juntos como hemos venido haciendo hasta ahora dentro de un sistema transparente y ojalá centralizado. Bien, pues lo bueno es que hay espacios de mejora que se está llevando adelante esta discusión y nos vamos a quedar pendientes a ver si es que efectivamente se hace algún cambio al sistema de admisión a nuestras universidades. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que te vaya bien, Ticala. Una buena jornada. Nos vemos.